Rebrota virus AH1N1, en la información internacional fracasan mediaciones diplomáticas en Honduras, llenos de portes esta noche en México ante Costa Rica. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Los saludamos de nueva cuenta, gracias por estarnos acompañando una vez más a través del espacio informativo de Ovaciones TV. Yo soy Christian Márquez y los invito a que se quede con nosotros. Le presentaremos las noticias más importantes en México y en el mundo. Mi equipo de noticias ya está listo con los detalles. Bienvenidos. Pasemos rápidamente a la información nacional. El rebrote del virus AH1N1 se está disparando considerablemente, esto en el número de contagios. La Secretaría de Salud informa que los estados más afectados son dos, el estado de Chiapas y Yucatán. Aquí le tenemos los detalles. Una nueva oleada del virus AH1N1 está afectando en gran medida a los estados de Chiapas y Yucatán. La Secretaría de Salud confirma que la cifra de contagios ha disparado considerablemente, reporta hasta el momento 10 muertos y 632 nuevos casos. El rebrote que afecta al sureste del país se extiende a nivel nacional. La Secretaría informa que Chiapas encabeza la lista, le sigue el Distrito Federal con 2.161 casos, Yucatán con 1.906 contagios, entre otros estados que se suman a la lista, como son Tabasco, Veracruz, San Luis Potosí y Nuevo León. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Y tenemos la información nacional. Estaremos al pendiente de este rebrote del virus que se está extendiendo en todo el territorio nacional. Hasta el momento van ya 10 muertos y 632 nuevos contagios. Estaremos al pendiente. Pasando a la información de la ciudad, el recorte del agua, como le comentábamos el día de ayer, que va a afectar en gran medida al Valle de México, ya no será solamente para 10 delegaciones, sino para todas, todas las delegaciones del Distrito Federal. Aquí la información. El recorte del suministro del agua en la Ciudad de México será equitativa, indicó Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, ante este panorama que afectará al Valle de México. El gobierno local implementará un plan de restricción que impactará por igual a toda la metrópoli y no solo a 10 delegaciones. Con esta medida se prevé ahorrar agua en esta época de lluvias para tener agua en marzo, abril y mayo del 2010. Para Ovaciones TV, Paulina Herrera. Pasando a la información de los estados, la tragedia de la guardería allá en Hermosillo, Sonora, la guardería ABC, bueno, una pequeña ha regresado a casa en compañía de sus familiares. Se encuentra bien. Aquí la información. Emilia Fuentes Herbera, menor que resultó lesionada en el incendio de la guardería ABC, regresó en compañía de familiares después de haber estado más de un mes internada en el Hospital de Occidente de Guadalajara. En tanto, la madre de la menor comentó que saldrán adelante a pesar del dolor que afecta a la familia por la pérdida de su otra hija, quien perdió la vida en el siniestro del 5 de julio. Para Ovaciones TV, Iliana Fuentes. Pasando a la información internacional, las relaciones diplomáticas para resolver la profunda crisis institucional en Honduras han fracasado. Aquí los detalles. Tras las mediaciones diplomáticas en Honduras para resolver la profunda crisis institucional, han fracasado tras no lograrse ningún acuerdo para lograr la legítima restitución del depuesto gobernante Manuel Zelaya, a pesar de las presiones políticas y económicas por gobiernos de América y Europa y organizaciones mundiales. Ante este panorama, Zelaya anunció que partirá a la frontera de su país para intentar en algún momento entrar a su tierra natal ante las barreras militares puestas por el gobierno de facto. Para Ovaciones TV, Paulina Herrera. Un momento de pasar a otros temas. Ya tenemos lista la información deportiva con el señor de los deportes, Mauricio Mejía. México se mide a Costa Rica en las semifinales de la Copa Oro, con muchas dudas y expectativas sobre cómo detener al mejor equipo del torneo y actual líder del hexagonal final de la CONCACAF. A pesar de una historia en la que los números favorecen abiertamente a la selección mexicana sobre la de Costa Rica, en tiempos recientes hemos tenido que ser mesurados al referirnos a las posibilidades del tri cuando enfrenta a los chicos. Esta noche en punto de las 21 horas será el duelo en el Solder Field de Chicago y ahí sabremos a qué nivel está la selección mexicana. Para Ovaciones TV, Mauricio Mejía. Ahí tenemos la información deportiva gracias a nuestro compañero Mauricio Mejía. Esperemos que la selección mexicana tenga una buena actuación hoy ante su duelo con Costa Rica. Ahora pasando a la información financiera, hoy el dólar así está cotizando a la ventanilla la compra en 12,88. Se encuentra a la venta en 13,33. Hemos llegado al final de las noticias, al final de su espacio informativo de Ovaciones TV. Yo soy Cristian Márquez, les agradezco que nos haya acompañado. Usted ha quedado totalmente bien informado de lo más relevante de lo que sucede en México y en el mundo. Yo lo invito a que esté al pendiente de nuestra página en internet en www.ovaciones.com. Lo mejor de la información deportiva y general la tenemos para usted. A nombre de mi equipo de noticias, gracias y le deseamos que pase a usted, como siempre, un excelente día. ¡Suscríbete al canal!